Paterna solicitará los permisos a Consellería para poder excavar el túnel hallado en la cueva de Alfonso XIII y saber hasta dónde llega este misterioso pasadizo. ¿Qué pasaría si se implantara en Paterna una red de vehículos eléctricos? Debemos decirte que esta suposición puede hacerse realidad y es que Juan Antonio Sagredo está muy interesado en implantar este servicio de alquiler de coches eléctricos en el municipio. Paterna anuncia una bajada del IBI del 3% en 2019 tras la aceptación para actualizar los valores catastrales del municipio. ¿Notarán esta bajada los paterneros? ¿Y qué opinas de esto? Ayer se formó un gran revuelo social en La Cañada por este cartel que acabamos de ver en pantalla. ¿Con qué objetivo crees que todavía se hacen acciones de este tipo? Desde Home TV decimos que nada mejor que probar para poder valorar. Así que nos despedimos para dar comienzo al fin de semana. Que lo pases muy bien. Suscríbete a nuestro canal Home TV. ¡Gracias!